Música Un vecino ¿Por qué? Explícanos Porque él no puede ver los niños jugando en la calle Ese momento, explícanos cómo comenzó todo, qué fue lo que pasó Los niños estaban jugando Y él se jeregó y estaba hablando Discutiéndole, diciéndole dicho a los niños Nosotros lo quitamos de frente de su casa Y él siguió diciéndole dicho a los niños Yo fui, lo llamé la atención Le dije que no le dijera dicho a él, a los niños Él se entró para su casa y buscó un martillo y me lo tiró Hombre, ¿y quién es él? Martín, le dicen ¿Dónde fue eso? En la Santa Ana Chica, ¿qué te dijo él ahí? ¿Cómo pasó tú el momento cuando te dijo? ¿Qué te dijo? Y la gran puta ha dicho, me dijo Y yo desangrándome ¿Ustedes habían tenido otros problemas antes por esa situación? Sí, porque él tiene barro cansado Porque él además vive diciéndole dicho Y le falta respeto a todo el mundo ¿Te había amenazado en otras ocasiones? Sí, me había dicho, dicho ¿Y a los niños? ¿Había intentado hacerle algo también? Sí, también Él le tira piedra, le tira los hierros Porque es mecánico Él trabaja en el ciruelillo En un taller que hay ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades Ante esta situación? Que lo dejen preso Porque él tiene que dejar eso Porque los niños pueden jugar en la calle Porque son libres los niños ¿Cuál es el nombre de él? Martín ¿Le dicen Martín Cicote? ¿Tú sientes temor por lo que te puede ocurrir en la delantatía? Sí ¿A quién responsabiliza entonces? Si lo dejan solo ¿A él? A él Bueno, yo estaba en mi casa Ella entró, me entró a palo Me iba a meter en mi espalda Ajá ¿Quién te hizo eso Martín? La mujer Me entró a palo Me iba a meter en mi espalda Entonces yo no puedo quedar él Sin darme golpes ¿Pero usted no quería que los muchachos jugaran a un frente a su lado? No, señor Yo en algún momento me meto con un niño ¿Pero la política completa dice en eso? No, pero me tengo en odio Voy a irme en sangre Yo soy un loco que no le paro en bola a esa gente Y ni tengo un problema con nadie Ellos dicen que tú tienes todo el mundo eso sobra Eso sobra, ¿por qué razón? No, que ellos van a meter piedra a la casa Me la tumban a la piedra Entre las puertas Las pedras me dan ¿Pero los muchachos? ¿Pero los muchachos? Y nadie dice nada Entonces me van también me dan golpes Mira, mira ¿Y el martillazo que tú le dices no? Porque ella me dio, fue entrar a mi propia casa a matarme ¿Cómo? ¿Y tú te lo defendís? Claro Yo estaba dentro de mi casa ¿Pero que dicen que no es de día ahora esa situación? Sí, porque ellos me están cayendo en mi casa diario a susurrame ¿Tienes algún problema tenerme? Yo nunca he tenido problema con esa gente Son ellos que me ven de mí Pero que son ellos que me ven de mí a darme golpes ¿Y los niños qué es lo que te hacen? Me tiran piedra ¿Pero por qué? Por el gusto Y la mamá y los papás se lo ven y se quedan callados ¿Ustedes son vecinos? ¿Y dicen que los papás son apoyadores? Claro ¿Tú se lo has dicho a los padres? A su haber dicho yo y ellos se quedan callados ¿Cómo es el número tuyo? José Martín es real de eso ¿Cuántos años te tiene? 57 años ¿Qué tiempo usted tiene viviendo en Santa Ana? Desde que nací ¿Y ellos? Llegado ¿Quién? Ha llegado ahí ¿Ha llegado ahí? Martín, ¿qué te ha dicho entonces a ellos? Que no quiero hablar con ellos, yo sé lo que está abusando de mí Martín, ¿por qué yo le goce a Martín psicótico? Ah, porque ese problema No se dan cuenta, ¿por qué razón es? ¿Qué es lo que le dicen? Ellos me dicen Martín psicótico y yo cuando yo no me meto ¿A usted no le gusta que le digan algo? No, porque esto es mi casa ¿Cuál tú no? José Martín es real de eso ¿Usted se siente arrepentido de lo que pasó con ella, sí o no? Claro Pero yo tampoco me puedo dejar que me deje porque no me pongo de espalda ¿Y ella puede que a tú coge Martín otro vez? No lo puedo coger Martín, ¿cómo es que lo te dicen? No lo puedo coger ¿Cómo es que lo te dicen? Ya usted me dijeron ¿Todo viene por el problema de ese nombre? No, no, ellos van y me ponen un hombre a mi casa me tiran piedad y todo el mundo se quedará callado ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Mecánico Mecánico ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación? Bueno, que ellos tienen que obtener un reclamo para eso y ellos tienen que ayudar a mí ahí porque ellos son los que vienen a la zona sobrada a mi casa ¿En qué calle es esto? En la pila de Tavera ¿Es un nombre completo? José Martín Herrera ve eso ¿Y qué dice? ¿Y te dice cómo? Ellos van Martíncito me dicen ¿Martín psicótico? No me dicen Martíncito a ellos me dicen Martín psicótico ¿A usted no le gusta que le digan a seguro? No me gusta porque usted también nos está diciendo eso es una oferta de respeto usted no lo lo yo No me hable de cámara, mi hermano usted cree que está ofertando el respeto usted también a uno